No hay mentira Vamos a verlo ¿Las a Chaito? Le disparo yo, le disparo yo, le disparo yo, así Así, a ir a correr Mateo uno, headshot Me disparo detrás Ayuda, no Me disparo detrás Me disparo detrás Me disparo detrás Mira, están haciendo carga Era uno solo, boludo Era uno solo Están acá, más frente Están acá, más frente No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay No hay No hay No hay Mira, lo del frente, lo del frente Hay que matar a lo del frente Son tres veces igual ¿Ah? No hay Nosotros ya Teclic, teclic, teclic Yo no tengo capa ¿Era la mitad? ¡Me la gente! ¡La pequeña! ¡No la yapa! ¡No la caret 6 años! 3 4 4 5 5 6 6 7 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 21 22 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 ¿Qué haces con eso de Marshmallow, boludo? Ya necesito... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡No suba, no suba, no suba! ¡Aca, acá, acá! No... Es contra corriente, ¿qué tío? Sí ¡Ay! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede ahí un paso! ¡Puede aquí un paso! ¡Puede aquí un paso! ¡Puede aquí un paso! Ahí tienes... me va a caer un drop, me va a caer un tipo acá ahí ¡Rompí el ángulo! ¡Rompí el ángulo! ¡Sí! ¡No te lo hagas! ¿Sigue? ¡Sigue! ¡Chuchue! ¡Vamos! ¡Adiós, chuchue! ¡Puede abajo! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Borra el foco, Matz! ¡Puede, guarda! ¿Sí? Sí, está agarrando alguna cosa a él O sea, Matz, ¿qué es eso? Se cancé, guarda ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Borra no es oso! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Me está volando por el otro! ¡Me está volando por el otro! ¡Porque va para ahí! ¡Marco, sonar! ¡Marco, sonar! ¡Marco, sonar! ¡Marco, sonar! ¡Ay! ¡Vamos, chuchue! ¡Adiós, chuchue! ¡Adiós, chuchue, chuchue! ¿Qué? ¿Abró una cosa? ¿Abró una cosa? ¡No, agarraste nada! ¡Eh, igual! ¡Seguro esa pila! ¡No, agarraste! ¡ neurosert Federal, delgirad, delgirad! ¡Seguirá en el encín! ...Mite, con la roba! ¡Marpazzo, tío! ¡Lohésitez! ¡Gracias!